Los lugares secretos del Foro Romano y del Palatino podrán visitarse a partir del 28 de septiembre próximo, según un proyecto italiano del Ministerio de Bienes Culturales. En total serán ocho las áreas monumentales y museísticas accesibles al público. El recorrido estará enriquecido con el uso de tecnologías en video y audio, que permitirá a los visitantes sumergirse en el pasado. El público podrá seguir dos trayectos. Uno incluirá el Palatino, la colina donde fue fundada Roma, con las residencias del emperador Augusto y de su esposa Livia, y el aula isiaca o logia matei con sus frescos de estilo egipcio de inicios del imperio. El segundo recorrido incluirá el Foro Romano, la zona central de la antigua Roma, con la iglesia de Santa María Antigua, descubierta en 1900 en la pendiente del Palatino y que cuenta con un patrimonio de pinturas cristianas único en el mundo de entre los siglos VI y IX de nuestra era. El proyecto espera contribuir a incrementar el interés en el Foro Romano y el Palatino, superando el récord de 7 millones de visitantes. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.